Muy buenos días a todos. Iniciamos nuestro Campus Party 2013 en el escenario Galileo. Iniciamos el día de hoy con la conferencia Astronomía en la Escuela de Jornada Complementaria de la Alcaldía de Medellín. Contemplar el cielo es una experiencia impactante para el ser humano. De este simple y revolucionario acto de levantar la cabeza y hacerse preguntas, ha surgido gran cantidad de ciencia, literatura y hasta filosofía. El Planetario de Medellín está trabajando en varios frentes para usar la astronomía en el aula como herramienta motivadora para el aprendizaje. Comunidades de maestros, jornada complementaria en astronomía y visitas a los parques biblioteca son algunos de los escenarios en los cuales se ha intervenido contribuyendo a hacer de Medellín una ciudad-escuela. Tenemos como ponente a Carlos Molina. Él es físico, magíster y candidato a doctor en astronomía. Actualmente es el jefe de astronomía del Planetario de Medellín, Jesús Emilio Ramírez, y profesor del curso de Astrofísica Estelar de la Universidad de Antioquia. Su área de actuación es en la astrofísica, extragaláctica y la cosmología. Lo dejamos entonces con él. Carlos, muy buenos días. Bueno, muchas gracias Lina por la presentación y pues quiero darles la bienvenida a este espacio. La idea es que compartamos un poco acerca de las experiencias que se han venido generando a lo largo de este año en un programa específico que les quiero contar, pero antes de iniciar les hago una invitacióncita porque quiero que al final hagamos un ejercicio. Entonces las personas que tienen computador, me gustaría, si tienen Google Earth, pues lo vamos a usar y si no, entonces si lo pueden descargar para que hagamos un ejemplito interactivo de cosas que se pueden lograr a través de la enseñanza de la astronomía. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces la propuesta es entender cómo esto, cómo esto que llamamos astronomía puede ser un dinamizador en los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de hecho. Y por eso pues a través de un programa de la Alcaldía de Medellín que se llama Jornada Complementaria estamos apostándole a esto como una estrategia de motivación hacia el aprendizaje. Quiero contarles rápidamente de qué se trata la Jornada Complementaria. La Jornada Complementaria entonces es un programa de vanguardia en el país, ya que digamos existía en la legislación la necesidad de que los chicos tuvieran un tiempo extra, además de las jornadas regulares, pero ese tiempo extra debería estar enfocado básicamente al disfrute y al desarrollo de nuevas habilidades y habilidades, sobre todo habilidades para la vida. Entonces la Alcaldía de Medellín propone crear este programa y comienza este año la formulación y la estructuración de toda la propuesta, siendo entonces que se formulan cuatro rutas esencialmente para llevar a los colegios esta propuesta. Una ruta en cultura, una en ciencia y tecnología, deporte y recreación y bilingüismo. La Jornada Complementaria entonces es muy ambiciosa en su cobertura. Se espera que al cabo de estos tres días de gobierno, pues se alcance un total de unos 100.000 estudiantes involucrados en este programa, en cualquiera de estas áreas. Estas áreas, lo primero que hay que decir o esta propuesta es una propuesta voluntaria, desde el enamorar, desde el conseguir que los chicos se aproximen a hacer una actividad de las cuatro o enmarcar en las cuatro, en los cuatro frentes que acabamos de ver, pero no es una estructura clásica de escuela, no es una estructura del profesor va y me invita y me dice las cosas y todo esto, no. O sea, es desde el hobby, es del disfrute que se plantea este programa y está dirigido esencialmente a jóvenes en edad escolar, entonces en escuelas básicas y escuelas secundarias. Tenemos entonces que así la propuesta no es solamente una propuesta formal, o no es una propuesta formal, sino que propone que por toda la ciudad, que por toda la ciudad se encuentren esos núcleos de aprendizaje, esos núcleos de disfrute y de aprendizaje. Entonces ese es el concepto por el cual se introduce la idea de Medellín ciudad-escuela. Entonces es una ciudad hecha para disfrutar y para aprender. Y en estas rutas entonces hay unos componentes o unas propuestas esenciales, es transformar los hábitos cotidianos, es ocupar de manera creativa el tiempo libre de los chicos y mejorar en respuesta también o en asociación con ese otro tiempo libre, también la calidad de la educación. Entonces es una propuesta digamos bien completa o bien estructurada lleno en ese camino. Y están asociados en esta propuesta específicamente en el área de ciencia y tecnología estos tres componentes. La Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Tecnológico Metropolitano y nosotros como Parque Explora. Esta ruta entonces está constituida esencialmente de nuestra parte por dos áreas que son robótica y astronomía. Pero los componentes son un poco más amplios. Vemos que hay unos componentes de discusión acerca del medio ambiente y la biodiversidad. Hay una ruta de apropiación digital y hay una de media técnica. Pero nosotros nos vamos a centrar entonces en la ruta de astronomía o cómo usar la astronomía como una estrategia para el aprendizaje, pero también para el disfrute y para el aprovechamiento del tiempo libre. En este momento nosotros tenemos, después de casi cuatro meses de operación, 680 estudiantes en 46 instituciones. Eso quiere decir que nuestros tutores a cada semana están yendo a estas instituciones y están departiendo en dos jornadas de dos horas con los chicos. Tenemos como presupuesto hasta noviembre tener 24 encuentros. De estos de dos horas que les digo con las temáticas que vamos a anunciar a continuación. Como lo decía Lina en el resumen, el propósito de llevar la astronomía es asociarla sobre todo con otras cosas, con las cosas del cotidiano, con las cosas que nos pasan y que nosotros hacemos todos los días, pero que a veces nosotros tenemos esa idea de que astronomía y ciencias espaciales son cosas por allá lejos, digamos salidas de nuestro contexto y salidas de nuestras posibilidades. Nuestra intención entonces es quebrar un poco, romper un poco con esa estructura de pensamiento y pues aproximarnos a través del cotidiano de las personas a esas cosas. Es así como comenzamos a hacernos preguntas. Ese es el eje de jornada complementaria en astronomía y así comenzamos cada una de las actividades. Formulamos una pregunta y alrededor de esa pregunta entonces discutimos, proponemos algunas actividades e intentamos llegar tan hondo como se pueda en este proceso. Nuestra propuesta entonces es a través de encuentros con grupos. Los chicos llegan allí voluntariamente, nuevamente lo repito porque eso es muy importante, aquí no se trata de ir y traer a la gente y matricularla, cada chico por convicción va y se queda por convicción. Entonces lo que hacemos esencialmente es construir con un modelo inicial de semillero, es decir, va un tutor hasta la institución, con ese modelo inicial de semillero lo que pretendemos es crear grupos. O sea, nuestro pensamiento es un pensamiento de largo alcance. Nosotros no queremos simplemente crear un semillero en el cual los chicos, bueno, se fue el profesor o el tutor y se olvidaron de la astronomía o se olvidaron de cualquier tipo de iniciativa en esa dirección. Nuestro pensamiento es que si consolidamos una red orgánica en esos chicos podemos finalmente obtener eso, grupos. Y esos grupos entonces van a favorecer esos espacios de compartir, esos espacios también de generar cohesión social. Ese es entonces el objetivo general que nosotros nos planteamos desde el área de la astronomía y estas son las temáticas generales que hemos abordado, aunque nos hemos propuesto por lo menos en esta primera etapa. Es una temática amplia pero con diversos niveles de profundidad. En este momento nuestros tutores están orientados fuertemente al reconocimiento del espacio, a llevar a los chicos a reflexionar, bueno, ¿y dónde es que yo habito? A veces esas cosas se nos pierden de vista. Bueno, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso con astronomía? Bueno, entonces hablar de las referencias de la ciudad, en particular en Medellín tenemos siete cerros tutelares, nosotros podemos entonces comenzar esa discusión hablando de, bueno, ¿y el sol por dónde sale cada día? ¿Cierto? ¿Será que sale por el mismo lugar? ¿Cómo me referencio respecto a ese lugar? Y cómo ese simple acto de la observación metódica del cielo puede llevarme a una apropiación del territorio. Entonces, es ese vincularse al territorio, entender que somos parte de ese territorio. Reconocer entonces, como segunda etapa, cuáles son los fenómenos y los objetos que podemos observar no solo en la noche sino también en el día. Y que son, digamos, el inicio de esa aventura del conocimiento que nos tiene hoy aquí, por ejemplo, con los computadores abiertos trabajando. Entonces, esa aventura hay que recordarlo que inició simplemente con el acto, como lo decíamos ahorita, un poco subversivo de mirar al cielo. Mirar al cielo, entonces, inspira preguntas, genera preguntas. Entonces, es importantísimo y mucho más en nuestra ciudad. En Medellín, infelizmente, tenemos una condición que se ha venido agravando y es que tenemos una ciudad con un alto nivel de polución, pero no solo polución ambiental, tenemos una gran cantidad de polución lumínica, contaminación lumínica y cada vez vemos menos estrellas. Y eso para nosotros es una preocupación, ¿cierto? Si nosotros decimos que poesía, literatura, arte y ciencia surgieron de ese acto de mirar al cielo, entonces, si nosotros no vemos al cielo, ¿dónde vamos a buscar esa inspiración? Entonces, lo que queremos es que los niños generen dentro de sí esa conciencia de la existencia de ese cielo y de la necesidad que tenemos de observarlo y de conocerlo. Entonces, es ponernos, digamos, en esa relación. Después entramos a temáticas específicas de astronomía, como los movimientos de la Tierra, las leyes que rigen esos movimientos y después, periódicamente, nos vamos expandiendo, o vamos expandiendo ese horizonte, entonces, hacia el conocimiento del universo. Algunos elementos simples o herramientas simples que se pueden diseñar. A veces uno piensa que, como les decía, hacer astronomía o astronáutica es cosa de programadores, de personas muy hábiles, de personas con una formación científica dura. Eso es cierto en cierto nivel, pero nosotros podemos aproximarnos a través de nuestro cotidiano. Aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración de cómo eso funciona. Los chicos fabrican en sus instituciones relojes de sol. El saber que existe un reloj de sol y cómo funciona la ilustración. Bueno, hacia dónde queda el norte y hacia dónde queda el sur, el oriente y el occidente. Y cómo referencia eso el territorio, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, entonces el norte queda hacia la región donde está el quitasol, por ejemplo. Y estaría entonces el oriente hacia la región de Manrí, que después pensamos en el occidente como la región donde está Robledo, Belén. Eso referencia el territorio, pero referencia a la vez el movimiento de los astros. Esa es una experiencia de reconocimiento de territorio. Esto es una experiencia de las más bonitas que se han concebido y yo creo que es bien interesante. Y mucho más cuando nosotros somos astrónomos en el trópico. Los astrónomos en el trópico padecemos del clima. Entonces, nosotros podemos tener el mejor telescopio del mundo y como estamos en el trópico, pues se nos apareció la nube y acabó con nuestra observación. Entonces, una cosa posible en ese sentido es descubrir cómo se forman las nubes y cuáles son los tipos de nubes. Entonces, vemos aquí una ilustración de esas cosas que pasan. Es un taller a través del cual los chicos, además de entender cuáles son esas diferentes nubes. Por ejemplo, no sé, como los nimbus u otros que hemos graficado en el cuaderno de esta chica, también construyen un modelo de pluviómetro y comienzan a asociar ese tipo de discursos. Precipitación, cómo eso se relaciona con sus vías, por ejemplo. Y cómo eso nos abre también territorio para hablar de prevención de desastres, para hablar de muchas otras temáticas que no estarían, digamos, inmediatamente vinculadas en un curso tradicional de astronomía. Y no se trata entonces de un curso tradicional de astronomía. Pero tenemos otros aspectos que son no sólo los del hacer, los de la manualidad, los de ir y orientarse, sino unas actividades un poquito más que nos colocan en la punta de lo que se está haciendo a nivel mundial. Hay una serie de esfuerzos en divulgación que están dirigidos a conocer fenómenos que no necesariamente un grupo pequeño de científicos van a poder conocer, porque son pocos. Y son las iniciativas de ciencia ciudadana, que son opciones colectivas. En particular, tenemos algunas propuestas como Galaxy Zoo, donde se propone clasificar galaxias. A los chicos se les dan una serie de herramientas para que distingan entre los tipos morfológicos de las galaxias y posteriormente ellos con un computador clasifican como si fuera un juego galaxias. Pero ese juego que ellos están haciendo y están haciendo en línea sirve para generar una estadística que es procesada y que permite a los científicos estudiar las características morfológicas de las galaxias. Y parece un juego, ¿cierto? Pero es una primera aproximación a ese discurso científico un poco más de avanzada. En particular, en esta imagen, los chicos están buscando asteroides. Por medio de unas imágenes del Sloan Digital Sky Survey, que es un levantamiento de galaxias, pero no solo de galaxias, sino de imágenes de campo profundo. Y los chicos, entonces, como un juego, van buscando cositas que se mueven en fotos. Y al final del día, pues resulta que estos chicos han observado, ya están catalogados, pero han observado hasta 80 asteroides que están deambulando por ahí. ¿Cierto? Y son esfuerzos simples. Son esfuerzos simples que podemos introducir para generar nuevas conductas o nuevas expectativas en los chicos. ¿Y cuáles son nuestros referentes? Esto salió de la nada. Es una pregunta que como que no se hace cierto. Ah, bueno, entonces estos inventos... ...pensaron a ver si funcionaba. No, realmente no es así. Es un proceso largo y es un proceso que tiene unos referentes locales, pero que también tiene unos referentes internacionales. En particular, tenemos como referentes locales todos los grupos de astronomía que han venido fortaleciendo la divulgación de esta ciencia y de las ciencias espaciales en la ciudad. Desde la Sociedad Julio Garavito, el Club Orión, el Club de Estudios en Ciencia Aeroespacial y en particular este grupo que se llama Astromae, que es un grupo de maestros que se sientan a discutir herramientas, herramientas pedagógicas, herramientas didácticas para llevar a la sala de aula la astronomía y relacionar esa astronomía con otras disciplinas, con las ciencias sociales. Si ustedes recuerdan en sus clases de ciencias sociales de sexto, se hablaba acerca de qué tamaño es el universo. Pero eso es un trabajo que tienen que hacer los profesores de ciencias sociales. No son los físicos, no son los químicos, no son los matemáticos, son los profesores de ciencias sociales. Entonces, construir herramientas didácticas es un desafío y un trabajo cotidiano que se hace desde el Parque Explora. Pero hay referentes internacionales muy importantes, por ejemplo, como esta red que se llama Despertar hacia el Universo, Universe Awareness, conocido como NAWE, es un esfuerzo mundial en esa dirección. Y está asociado a otro programa, un programa de la Unión Astronómica Internacional que se llama Oficina de Astronomía para el Desarrollo. Es una apuesta entonces de la astronomía como un vehículo que va a llevar las mentes de los chicos, y no solo de los chicos, sino de todas las comunidades, a pensar un poco más lejos de los cotidianos. Este programa está presente ahorita en alrededor de unos 60, 65 países y se está expandiendo. En nuestro país está también y es uno de nuestros referentes principales. Y sin duda, pues desde 2009 existe una red muy importante, que es la red de formación de maestros, la red Galileo, que crea también estrategias de didáctica para llevar la astronomía al aula como una herramienta de motivación. Pero hay todos los referentes que ustedes quieran. En particular este año realizamos nosotros un encuentro de maestros en didáctica de la astronomía, donde tuvimos invitados de Venezuela, invitados de Argentina, invitados de Brasil para discutir estas temáticas. Entonces, la propuesta de jornada complementaria en la astronomía es una propuesta que sin duda está siendo puesta a prueba, y está siendo puesta a prueba con todos los recursos y toda la apuesta que la alcaldía ha destinado para ellos. Entonces, yo quería proponerles un ejercicio muy simple, pero ilustrativo de qué es lo que hacemos en un problema de clase, o cómo motivamos una discusión en la sala del aula. Quiero saber si, pues, instalaron finalmente, ya tienen instalado Google Earth. ¿Tienen instalado Google Earth? Bueno, lo había propuesto al inicio. Pero entonces, los que tengan, vamos a hacer un ejercicio de cómo plantear esto. Vamos a medir el tamaño de un cráter de impacto de un meteorito. ¿Cierto? Entonces, vamos a tomar este como ejemplo. En el buscador, en el buscador, ustedes van a poner estas coordenadas. Permítanme estas más bien reseñadas. Entonces, van a poner 35 grados, un minuto, 30 segundos norte. Así como está. 35 espacio, 0,1 espacio, 30, una N, coma, 111 grados, 0,1 minutos, 30 grados o este. Lo van a poner así en su buscador de Google Earth. Donde ustedes ponen la ciudad, donde ponen estas cosas, vamos a poner estas coordenadas. ¿Quiénes están haciendo el ejercicio? Sí. Las coordenadas son 35, pero lo que pasa es que aquí las puse mal. 35 espacio, 0,1 espacio, 30, espacio N, que quiere decir norte. Y una comita, 111, espacio, 0,1 espacio, 30, espacio, W, que quiere decir oeste. Cuando ustedes hagan esto, ustedes deben tener una imagen similar a la que aparece aquí. Es, es 111, espacio, 0,1 espacio, 30, espacio W. Esto es entonces 35 grados, un minuto, 30 segundos hacia el norte. 111 grados, un minuto, 30 segundos al oeste. Esas son entonces coordenadas sobre la superficie de la Tierra. Previamente, entonces, se puede motivar en los niños el tema de las coordenadas. Hablamos de, bueno, entonces tenemos los paralelos, los meridianos y partimos a partir de ahí. ¿Cierto? O sea, comenzamos así en nuestra clase de geografía. ¿Cierto? Una vez tenemos entonces esta imagen. Esta imagen, esta imagen es un cráter en Arizona, el cráter Barringer, en los Estados Unidos. Como este, hay muchos ejemplos, pero estoy tomando este porque este es un caso clásico de un objeto visible desde el espacio y visible desde fotografías satelitales como en Google Earth. Entonces, nosotros vamos a tener esta imagen. Ya está en pantalla esa imagen. O sea, eso es un objeto que está en la superficie de la Tierra. Yo en Google Earth sé que yo puedo ir incluso hasta mi calle, ¿cierto? Yo puedo ir a mi calle o a mi colegio o puedo ir a, no sé, aquí a Plaza Mayor y ver el techo de Plaza Mayor. ¿Cierto? Entonces, el ejercicio es este. Nosotros venimos, situamos el objeto y posteriormente aquí tenemos un signito que es una regla. ¿Sí la ven? En la parte superior, en el menú. Ustedes le dan clic a esa reglita y van a arrastrar con el mouse una línea. ¿Sí? ¿Les está saliendo esa línea amarilla? ¿La reglita la encontraste? ¿Sí? Ustedes tienen que pinchar en un lado del cráter y arrastrarlo. Y después lo sueltan. Les va a aparecer una línea como esta. Y les va a aparecer un cuadrito como este. ¿Sí? Puedes buscar en el menú medir también. En el menú puedes darle medir. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Objetos como estos hay muchísimo sobre la superficie de la Tierra. Y cuentan la historia de un pasado violento de la Tierra. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, ustedes comenzaron en su clase de geografía. Ahora ustedes van a hablar un poquito acerca del pasado de la Tierra, de la formación de la Tierra. De una época en la que esos impactos fueron cada vez más frecuentes. Y cómo esos impactos, por ejemplo, moldearon la superficie de la Tierra. Y cómo esos impactos, por ejemplo, uno de ellos en particular formó la Luna. ¿Cierto? Se están metiendo ustedes ahí con temas como ahora geofísica o ahora también historia. ¿Cierto? Ustedes pueden hacer este mismo ejercicio con el mismo cráter que extinguió a los dinosaurios. ¿Cierto? Y entonces, finalmente ustedes toman esta medida aquí y les da el tamaño de ese objeto. 1.14 kilómetros. O sea, este objeto, el cráter Barringer, mide 1.140 metros. ¿Cierto? 1.140 metros. Miren que ustedes no tienen que ir hasta allá. Y no tienen que ir a un libro de texto y mostrarle a un chico, ah, no sé qué. No. Ustedes pueden usar una herramienta tan sencilla como Google Earth. ¿Perdón? Una represa, por ejemplo. Sí, pueden hablar, por ejemplo, de eso. Bueno, entonces, ¿cuánto mide una represa, no sé, Río Grande 2, de un lado a otro? ¿Cierto? O cosas de ese estilo. Lo interesante es que es una herramienta muy simple. Estoy usando un fenómeno astronómico que es el del bombardeo de un meteorito para hablar acerca de geografía, de geofísica. Estoy hablando aquí de medir el diámetro de un objeto. Entonces, puedo hablar de matemáticas en ese sentido. Y posteriormente, entonces, volver a referenciar el territorio. Entonces, decirle al chico, bueno, ahora, vengámonos de allá, vamos a venirnos de Barringer, en Arizona. Y vamos a venir y vamos a mirar cuál es el tamaño de nuestra escuela. Cuál es la distancia que hay entre tu escuela y tu casa. Cuál es la distancia del, cuál es el recorrido, la distancia del metro de Medellín. ¿Cierto? Generar esos fenómenos de apropiación del territorio también a través de un elemento que es un elemento creado desde la tecnología aeroespacial. ¿Cierto? Entonces, eso nos pone en el contexto de que la tecnología aeroespacial no es una cosa que está por allá, para privilegiados, lejana. No, sino que hay cosas simples como estas. Y esto era solo un ejemplo de cómo la astronomía puede ser llevada a la escuela. Los invito entonces a conocer más acerca del programa de jornada complementaria y el programa de jornada complementaria en astronomía. Y a seguir entonces las actividades que estamos realizando en el planetario. Ah, sí, bueno, en particular aquí tenemos dos de los chicos que han venido, pues, como haciendo este proceso ya en campo. Por cierto, lo que yo les acabo de contar es una idea, pero hay chicos aquí que han ido, que son Juliana y Paula, que nos acompañan. Pues, por la limitación del tiempo vamos a tener, vamos a tener un espacio lo suficientemente grande para tener un taller con ellos. Pero la idea es que a través del campus, de toda la extensión de esta semana vamos a poder tener algunos encuentros aquí y preguntarnos y contarnos un poco más acerca de esta experiencia de jornada complementaria. Y muchas otras, y contarnos y proponernos también. Estamos muy abiertos a que nos cuenten y nos propongan cuáles son sus ideas para usar la astronomía en la escuela. Entonces, quería ahorita invitarlos a formular algunas dudas o comentarios acerca de esta breve presentación que les he hecho. Muchas gracias a todos. Sí, gracias por crear ese marco de referencia que yo ni me imaginaba que existe. Mi pregunta es si hay algún tipo de herramienta en internet donde uno pueda observar, por ejemplo, la luna y hacer acercamientos o como un telescopio virtual donde uno pueda enfocarlo y hacer zoom in, zoom out a diferentes puntos del espacio. Sí, sí, hay aplicativos y sites que te permiten hacer eso. En particular hay uno que se llama el World Wide Telescope, como el telescopio mundial de la red, ¿cierto? World Wide Telescope. Ahí ustedes pueden hacer viajes virtuales, acercamientos no solo a la luna, sino a los planetas también. Y ir un poquito más lejos, ustedes tienen aplicativos móviles por doquier en sus celulares, por ejemplo. Ayer bajé uno que se llamaba Pocket Planets, que es como planetas de bolsillo, ¿cierto? Y es de descarga gratuita, absolutamente gratuita. Y cada una de estas herramientas entonces les va a permitir a ustedes acercarse lo suficiente a estos temas, tan cerca como su interés y su capacidad de soñar lo logren. Pero hay muchas herramientas, te sugiero esa. Lo buscas como WWT, ¿cierto? Sí, pues precisamente quería invitarlo a la charla del jueves a las nueve y media de la noche, vamos a hablar específicamente de tema. O sea, vamos a hablar sobre observatorios virtuales, remotos y observatorios robóticos, ¿cierto? Sobre los tres tipos. Para allá atrás. Acerca de lo que se ha escuchado por internet, ¿es cierto que la tierra es hueca? ¿Que la tierra es hueca? Sí. Bueno, la tierra, como sabes, tiene pues como una estructura de capas, ¿no? Son capas, entonces tenemos unas capas que están más duras en las superficies sólidas, pero nosotros tenemos unas capas al interior que son capas que por el calor interno de la tierra se mantienen líquidas. Entonces, no es que sea hueca, no es que sea hueca, es que el interior, digamos, es líquido. Y eso no pasa solo con la tierra, hay otros planetas que tienen ese tipo de características también, y no solo planetas, sino también satélites de otros planetas. Entonces, la tierra no es hueca, sino que tiene una capa, digamos, de hierro fundido en su núcleo. Por acá. Haciendo algo de eco en lo que está diciendo él, yo estuve tratando de investigar un poco eso, y traté de entrar en Google Earth, en el buscador ese, pero no sé si es que el mío no me lo muestra, pero dicen que por alguna razón no está mostrando los polos, que porque hay unos huecos. Los polos. Los polos, el punto exacto del polo no lo muestra, y entonces dice, sí o no, o sea, solo haga su apreciación al respecto. Ok, no, eso puede ser otro fenómeno. Eso puede ser un fenómeno que puede ir desde los fallos del mapeamiento de satélites hasta problemas con el programa, con la rueda. Pero los polos realmente, ah, bueno, también es eso, o sea, por la rotación de la tierra y su movimiento alrededor del sol, también vemos a veces que no se ve uno de los polos, pero es simplemente la proyección de una sombra, ¿cierto? Debido a la estación no estás viendo el polo, pero no, en particular la tierra no es, no tiene un hueco que vaya de lado a lado, no. Eso está bien, eso es bien conocido. ¿Alguien más? Buenas tardes. ¿De qué manera se puede aplicar esta parte de astronomía en el modelo educativo? ¿Cómo se puede gestionar? Porque en este momento, en el modelo educativo no se muestra como esa parte. Más que todo en la etapa primaria de los niños, para que ellos se interesen más. Ok, eso es una pregunta muy importante, porque hay dos tipos de aproximaciones. Hay una aproximación que es la aproximación clásica desde lo curricular, y hay unos momentos curriculares en los cuales la astronomía aparece. Está un poco dispersa, digamos, a lo largo de todos los momentos. En la etapa de formación primaria, está muy, muy, muy cercano a los núcleos de formación básica. Y entonces se tocan algunos temas muy tangencialmente, pero más asociados, como todo ese núcleo de ciencias, a temas de biología. Entonces se toman algunos elementos. Pero a través del currículo, sobre todo en secundaria, van apareciendo temas como la formación del universo, o el tamaño del universo en sexto grado. Posteriormente aparece la historia del universo por allá en octavo. Dependiendo de los momentos curriculares. Eso es una primera aproximación. La segunda aproximación es a través de estos momentos que no son los momentos formales de clase, ¿cierto? Sino a través de las actividades extraclase, ¿cierto? Ahí entonces tú puedes intencionar más esas intervenciones. Pero tú siempre vas a poder estar haciendo relaciones entre cada una de las áreas. Tú puedes hablar en física, tú puedes hablar en biología, tú puedes hablar en química acerca de procesos del universo. En biología, por ejemplo, la sangre que corre por nuestras venas está o tiene una gran componente de hierro. El hierro es fabricado en las estrellas, en la muerte de las estrellas, ¿cierto? Entonces tú puedes estar hilando más fino cuanto más interesado estás en conocer. Nosotros estamos en paralelo a este programa de jornada complementaria. Nosotros también tenemos unos programas de formación de maestros en didáctica, que lo referencié muy rápidamente acá. Pero creemos firmemente que debe existir ese diálogo, ese diálogo con el maestro también, que permita que el maestro se aproxime a estas áreas. Porque lo tiene que hacer desde el currículum. ¿Otra? Otra preguntita, porque qué pena preguntar tanto. No, tranquilo. A ver, ¿por qué no expande un poco en la cuestión de la apropiación del tiempo en los chicos, en la maduración de ellos? ¿Cómo esto ayuda a que ellos se apropien de la noción para pensar a corto, mediano o largo plazo? Sí, es bien importante y por eso es, digamos, el primer tópico que tratamos, ¿cierto? A veces damos las cosas por supuesto, ¿cierto? A veces asumimos que el tiempo son los relojes, pero en la naturaleza existen otros procesos que son los que realmente miden el tiempo. Los relojes están calibrados a partir de procesos naturales de tiempo, ¿cierto? Entonces, nosotros medimos el tiempo a través de, por ejemplo, desintegración de átomos o cosas de ese estilo. Pero nosotros podemos medir el tiempo a través de procesos como el día y la noche, a través de las estaciones y a través de estos fenómenos que ocurren todos los días, ¿cierto? Entonces, cuando nos aproximamos a esas nociones de qué es lo cotidiano, de qué es lo experiencial en los niños y en los jóvenes también, y hasta en nosotros pues los más viejos, eso comienza a crear un aprendizaje significativo, ¿cierto? Cuando nos basamos en esos conocimientos previos y los usamos como herramienta para desarrollar nuevos conceptos, ahí el aprendizaje se dice que puede ser significativo. Buenos días. Aparte de la jornada complementaria, ¿qué otros programas o proyectos tiene el planetario? No tanto enfocados en la edad escolar, sino ya de pronto para jóvenes o adultos inclusive. Sí, actualmente tenemos cursos, que son cursos que van desde los niños hasta los grandes, en digamos las dos grandes o dos grandes líneas. Una línea de astrofísica que trata desde el sistema solar hasta el universo en gran escala y una línea de astronomía observacional, ¿cierto? Donde se te enseñan también estos fundamentos de la observación y con un componente adicional que es un curso de astrofotografía. Entonces, con herramientas simples, con herramientas de cámaras digitales simples, tú puedes aproximarte a la fotografía del cielo. Y nosotros entonces intentamos hacerlo así. Tenemos conferencias mensuales, tenemos conferencias mensuales allí en el parque con expertos en astronomía, pero tenemos también unos encuentros semanales. A partir de las seis de la tarde, entonces, con el cielo esta noche, que es un panorama, un recorrido por la observación del cielo de la semana, hasta, y un poco más tarde, el coloquio de astronomía, donde se discuten los temas más importantes o las noticias más importantes de la semana en el ámbito de las ciencias espaciales. Esos espacios son totalmente gratuitos, son abiertos a la comunidad y ustedes pueden aproximarse en cualquier momento. Y adicionalmente está la oferta tradicional del planetario, que es la museografía del planetario, el museo del planetario y las proyecciones en el domo. Que aprovecho para contarles que estamos estrenando una proyección que se llama colisiones cósmicas y están invitados para asistir. Bueno, entonces, siendo así, les agradezco mucho por haber participado en este espacio y quería mostrarles muy rápidamente unos modelitos de cosas que hacemos. En este momento, infelizmente, no pudimos traer para todos, pero esperamos poderlos disponibilizar a través de la semana. Bueno, entonces, pues no sé, los pueden ir rotando y esto es parte del material que nosotros elaboramos para jornada complementaria en astronomía. Bueno, nuevamente muchas gracias y sigan mirando al cielo. Gracias.